Queremos que a Morena regrese lo que robaron Buenos, los que amamos a la nación Los que ya estamos cansados de lo mismo De tanta perra corrupción ¿Cómo andamos, amigos? Amigos, como todavía no sé dónde poner la placa, hermanos Todavía seguirá por aquí mientras tanto Aunque las pruebas que quede ahí, hermanos Ahí donde está Chile, tipo entre medio Ahí, hermanos, ahí va a estar yo creo La plaquiña Nuevamente, hermanos, de verdad, un millón de gracias Porque de verdad, es algo que quería de mis 15 años Y no sé, estoy feliz Muy feliz, conchino Pero, amigos, hoy nos centramos 100% en Ciel Que sacó una nueva canción el día de hoy, hermanos Una nueva tiradera Canción titulada Vende Patria Amigos, es un dicho que muchos de ustedes siempre me dijeron Siempre que me comentaron, hermanos Desde que inicié el canal hace 4 años Que el peor enemigo de un mexicano Es otro mexicano Cerrará como ahí ese espejo No sé, ah, qué raro Yo me acuerdo que cuando el tema salió Puse el tema como 15 segundos, hermanos Y por lo que sé Es un mexicano tirándole hasta CIEC O sea, brutal, hermanos Ustedes saben que tirar la CIEC Es una asistencia de muerte Amigos, Vende Patria CIEC tiradera Vamos con todo el power Queremos que Morena regrese Lo que robaron Como a su paisano le cantaban su canción El partido del PAN Usted ya la señalaron Y la causa fue por caso de corrupción A ver, vamos Que viva Morena 100% la transformación 100% el jefe de jefes La única parte Fue hermoso porque Muchos mexicanos también Comentaron que Creo que hace años Que no había de verdad Unas votaciones tan sinceras Y tan transparentes, hermanos Siempre me acuerdo que La gente decía que antes Vieran como corrupciones Ejemplo, durante el año 2006 Si no me equivoco Que cuando salió presidente Hubo corrupción ahí O sea Y ahora, de verdad Ropendo, rey con las manos De votaciones Claudia Se ve que la derrota Le supo amarga Que pasó mi vendepatrias Donde quedó tu votar Morro fifi Tú no eres paisano Como le muerdes la mano A todo un pueblo mexicano Defiende lo independible Un partido ratón Por vendepatrias Como tú no avanza A mi nación Ganó Claudia Lloren lágrimas de sangre En nombre de México La María Rosa Chingó a su madre Aparte, rompiendo rego Hermano, de verdad Que todo el mundo De verdad Saludando a Claudia Potencias mundiales Hermanos Sea increíble O sea, de verdad Yo de verdad Estoy muy feliz Hermanos Aparte, no sé Amigo, tipo Siento que México ha avanzado un montón Gracias a AMLO Y ahora con Claudia Va a seguir por un buen Camino O sea, por un buen camino Estoy feliz Estoy feliz Te perdona tu madre No tienes otra opción Tantos años Que invirtió Para darte una educación Y tú le pagas De esta forma Estando del otro lado Ponte a buscar En la historia Lo que el prián ha robado Acá somos más los buenos Los que amamos a la nación Los que ya estamos cansados De lo mismo De tanta perra corrupción Acá somos los verdaderos Los que cambiaremos la historia Y de ustedes Solo quedará su recuerdo En la memoria Me cae que no tienes huevos Mucho menos dignidad ¿Cuánto te pagaron Por traicionar a la sociedad? ¡Oh! Es que hermano De verdad Tirarla así O de verdad Meterse con sí Existencia de muerte Hermano O sea Así de verdad Se lo está cogiendo Hermano O sea Le está dejando así El tremendo hoyo Amigo Sal de tu burbuca Y camina por las calles Pa' que conozcas al pueblo Con muchos más detalles Vas a saber tú De querer un cambio sincero Si se ve que eres capaz De dar las nalgas por dinero Pero No me sorprende Que tengas esa maña Cortado con la misma tijera La misma calada Eres el típico Que dice que AMLO No ha hecho nada Porque tu partido Y tú No tuvieron beneficiada Amigo Pero La gente que de verdad Dice esa barbaridad Que AMLO No ha hecho nada O que ha dicho Que AMLO Ha echado el país Para atrás hermano Yo de verdad Que no sé hermano De verdad que Me dejan preocupar hermanos De verdad que Entonces AMLO México cambió hermanos Entonces AMLO México de verdad Fue hecho Una transformación increíble En México hermanos Aumentando la economía Un montón de cosas hermanos O sea Brutal Y ahora lo he hecho En Claude también Que va a estar increíble Y que la va a romper hermanos Seguiendo de verdad Un camino Hermoso Que tiene de verdad México Tiene un futuro de verdad Maravilloso hermano Maravilloso Pero pa' qué pelear Si al final no entiendes Mejor que esto Chilaga Gelatina Si tú las vendes Acá somos malos buenos Los que amamos a la nación Los que ya estamos cansados De lo mismo De tanta perra corrupción Acá somos los verdaderos Los que cambiaremos la historia Y de ustedes Solo quedará su recuerdo En la memoria Acá somos malos buenos Los que amamos a la nación Los que ya estamos cansados De lo mismo De tanta perra corrupción Acá somos los verdaderos Los que cambiaremos la historia Y de ustedes Solo quedará su recuerdo En la memoria Hermano Sieg alzógar el 15 de septiembre Hermano De verdad se tiene que lograr Amigo De verdad se tiene que lograr Sieg tiene que estar El 15 de septiembre Ahí hermanos En el grito de la independencia Tiene que estar ciega hermano De verdad Lata Solo cuídate del tiro por la culata Hasta tu cartera Que está rodeado de pura rata De pura rata Mírate de quien te rodeas Querido colega Porque hasta contigo vemos Que lo pendejo se pega Y le duela a quien le duela Arriba morena La esperanza de México Y yo soy Sieg Temón No de verdad que Sieg lo he hecho No sé cuánto años llevo Reaccionándolo Ah Yo acuerdo de verdad Que conocí a Sieg Gracias también A un tema viral Que también se ve con TikTok Y de ahí que lo he traído al canal Y de verdad que Es una rita increíble Que siempre de verdad Ha defendido a México Ha defendido a su patria Hermano De verdad que De acuerdo increíble Siempre que algún extranjero Hermano Cualquier persona Se haya metido con México Decía que ha salido El primero en defender Y atacarle Hermano O sea de verdad Y no de verdad que sí De verdad que Lo encuentro Lo he hecho Una persona increíble Yo sé que es una persona increíble Porque también que lo sigo por Instagram Y ojalá algún día De verdad tener una chela con él No sé O un par de Por palabras también Me encantaría Y amigo Y también como artista De verdad increíble O sea el cabrón también Te hace temas Dedicados para México Para la historia de México Hermano Y es alguien que de verdad Que es increíble Es increíble Y como dije anteriormente Hermano Hablando sobre esto México de verdad Tiene un futuro brillante Hermano Yo siempre he dicho Que México ya es una potencia Pero según ustedes no Pero que puede serlo perfectamente Pero que por malos mandatos No lo he podido ser Pero lo he hecho La gente que no quiere AMLO De verdad que No lo entiendo AMLO Amigo Es el 80% Creo que es el presidente Con mayor aprobación En la historia de México Si no me equivoco Hermanos Y creo que está en el top También del mundo Y nada Lo he hecho A mi me da mucha pena Porque AMLO ya Se va hermanos Pero a la vez Quedo feliz Y he dicho eternamente Que feliz Porque queda Una gran presidenta Queda amigos Una gran presidenta Hermanos Que también quedará Que la va a romper Y que queda un futuro brillante Para México Y hasta es que lo de hermanos Lo he hecho amigos Si comenten Que miran los comentarios Obviamente Comensen los comentarios Y nos vemos el día de mañana hermanos Sábado Con nueva reacción Esta hermosa noche hermanos Lo he hecho Un millón de gracias también Por esta blaga hermosa hermanos De verdad que Es un sueño que tenía Desde pequeñito Y tenerlo acá conmigo De verdad que Es Un sueño cumplido hermanos De verdad que un sueño cumplido De verdad gente Gracias por Por todo hermanos De verdad que gracias México gracias No falta solamente Pisar sus tierras hermanos Y ya Cumple mis sueños que tenía Toda mi vida Literal Toda mi vida Muy buena gente Chao chao